Hola, hola, hola amigos de Petróleo Informativo. Bueno, pues gracias por escucharnos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a dar nuestro pronóstico de la Champions League acerca del partido de la final de la Juventus, de la Vecchia Señora, contra los merengues de Real Madrid, quien para nosotros va a ser el campeón de esta Champions de este año. Bueno, pues nada más para hacer un pequeño anecdotario, en nuestro pronóstico pasado le íbamos a la Chivarrayas del Guadalajara contra el Tigres de Nuevo León, de la U de Nuevo León, y bueno, acertamos. Así que si tú quieres saber por quién nos inclinamos, por a quién le vamos o quién pensamos que vaya a ganar, pues quédate hasta el final del video. Si quieres, si no, pues ni modo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los equipos. Real Madrid, la verdad, es un... vamos a hablar del campeón, porque el campeón es el Real Madrid, el máximo ganador de la Champions League en Europa. La verdad, es un extraordinario equipo, creo que es el más grande de Europa para acabar pronto. Y ahorita tiene a un jugador que es extraordinario. Cristiano Ronaldo está jugando muy, muy, muy bien. Creo que está en su mejor momento. Ya no busca tanto individualidades, sino ya juega más para el equipo. Creo que... y el equipo está jugando para él. Por eso se ve tanto, por eso ha notado últimamente tantos goles. Aparte, se ve muy bien, se ve contento, se ve jovial, se ve tranquilo, no se ve tan arrogante como en otros momentos. Pero creo que, ¿quién tiene la culpa de eso? Bueno, pues sin identidad. Si su Harry Potter, el maguito. Este hombre, que tiene muy poco de haber salido del fútbol, que se retiró hace poco, bueno, pues la mayoría de los jugadores que están en el Real Madrid lo deben de haber visto jugar. Y bueno, pues es un estandarte, es un hombre que... de Real Madrid, un hombre que lucía y que ¿quién no lo va a admirar? ¿Quién no lo va a venerar como jugador? ¿no? Un extraordinario hombre. Entonces, que él te diga qué tienes que hacer, cómo hacer, cómo jugar, pues obviamente le van a hacer caso. Y ha hecho de Real Madrid un conjunto, no tanto sus individualidades como en otras ocasiones, sino lo ha hecho más un conjunto. Aunque Carlito Ancelotti lo quiso hacer, un hombre con gran experiencia, a veces no jugaba tan bien. No jugaba tan bien, pero sus grandes individualidades lo sacaban a flote. Creo que con Zinedine Zidane están jugando muy bien, creo que juegan mejor que con Carlito Ancelotti. Me gusta mucho este equipo, aunque tiene algunas fallas, su defensa no es tan buena. Aunque Keylor Navas es un extraordinario portero, vamos a ser sinceros, este portero es muy, muy bueno. Tiene a veces unos errores que como que no se prestan para ser el portero de Real Madrid, aunque a veces tiene unas actuaciones extraordinarias y dices, ¿cómo no va a ser el portero de Real Madrid? Si es un extraordinario arquero, un extraordinario portero, un extraordinario cancerbero. Pero bueno, pues ahí está Keylor Navas y ahí se levanta con el pie derecho. Es muy difícil que le metan un gol. Pero pues vamos a ver qué pasa ese sábado en la final. Su defensa no es tan buena de Real Madrid. Ahí está Marcelo, que se va mucho al ataque, muy alegremente. Pero bueno, pues ahora va a tener que defender más de lo que él piensa o de lo que él cree. Y bueno, Sergio Ramos últimamente no ha metido sus goles en los últimos minutos. También algo que él había sacado adelante a Real Madrid. Vamos a ver qué es lo que pasa. En la media campo creo que Real Madrid a veces falla. Creo que a veces, si no es por Isco, la verdad Isco media punta, jugando en medio campo. Es un hombre que le da mucho balance. A mí me gusta muchísimo, muchísimo desde que apareció este muchacho. Me agrada mucho. Creo que es un jugador muy estilo Redondo. Me gusta, me acuerdo de, bueno a lo mejor ustedes no saben quién fue Redondo. Un jugador argentino que cambió la posición, la posición de mediocampista. Y la revolucionó. Un hombre que iba mucho al ataque, pero sabía mucho defender. Un hombre con mucha técnica. Y así veo a Isco. Un hombre que recupera balones, pero también tiene la gran cualidad de poder ir al frente y hasta anotar goles. Vamos a hablar entonces de la Juventus. La Juventus puede jugar, pueden jugar con los ojos cerrados. La Juventus está súper acoplada. No es el mismo equipo de la Juve que se enfrentó contra el Barcelona hace unos años en la Champions League, en la final, que perdieron. Está renovado. No tiene muchas estrellas que estaban en ese momento. Pero la verdad, parecise que tienen años y años y años jugando juntos. Saben exactamente qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Juegan fantástico. Es un equipo que da gusto verlo jugar. Si a ti te gusta el fútbol, la verdad, quítale las playeras. Déjalos con playeras blancas o negras. Y no le pongas equipo, no le pongas nombre. Y nada más deleítate al verlo jugar. Juegan exquisito. Maravilloso. Y bueno, tienen una ventaja. Tienen una ventaja que todo su equipo es muy armónico. Desde Gigi Buffon, el portero secundario, suplente, hasta Dybala. Y bueno, pues pasando por cuadrado, por todos los jugadores. Es un equipo extraordinario. ¿Qué tiene la Juve? La Juve juega al catenacho. Juega muy parecido a todos los equipos italianos. Se defiende muy bien. El Barcelona no le metió en 180 minutos ni un solo gol. Ni un solo gol le metió. Pero tiene algo diferente a todos los equipos italianos. Ataca. Y ataca muy, pero muy, muy bien. La verdad, con Pipita Higuaín, con Dybala, con Cuadrado, con otros jugadores. Han hecho de este equipo muy peligroso, muy rápido. Atacan mucho. Sorprendió mucho que atacaran al Barcelona. Yo pensé en un momento dado que se iban a defender más. Y no. Atacaron, y atacaron, y atacaron. Y por eso todo el daño que le hicieron al Barcelona. Igual que al Mónaco. Claro que no es igual enfrentar al Mónaco. Que un equipo sorprendente, sorpresivo. Que atacaba mucho. Que había dado muchas muestras de peligro en otros partidos. Y bueno, contra la Juve no fue así. No tuvieron tantas oportunidades. Y cuando tuvieron oportunidades, bueno, pues ahí estaba Gigi Buffon. Para sacar las papas del fuego. La verdad es un extraordinario equipo. Y no es lo mismo, te digo, enfrentarse al Mónaco que enfrentarse al Bayern Múnich. El Bayern Múnich es un extraordinario equipo. Pero el Real Madrid les pasó por encima. No en un momento dado del partido fueron parejos. Pero después por ahí nada más conectó el Real Madrid. Y se acabó el encuentro. Los despedazó el Real Madrid. Con errores arbitrales o como quieras. Pero los despedazó de todas maneras. ¿Cómo va a ser el partido? Yo espero que sea un partido muy bueno. Con mucho ataque de los dos equipos. Yo creo que el Real Madrid va a salir a atacar. Eso, a eso juegan. Y la Juve para sorprender. Yo creo que para sorprender a todo el mundo. Va a atacar. Va a atacar. Lo vimos contra el Barcelona. Lo vimos contra el Mónaco. No creo que cambie. No creo que se espere mucho a esperar. No creo que se aviente mucho atrás a esperar al Real Madrid. Para contragolpearlo. Yo creo que lo va a atacar. Porque sabe que el defecto del Real Madrid es su defensa. Entonces creo que va a salir a atacarlo para hacerle daño. Entonces va a ser un encuentro de mucho ataque. De muchos goles. Yo creo que va a ser más de tres goles. En el encuentro de tres o más. ¿Quién creo que va a ganar? Bueno, pues viendo los pronósticos. Viendo cómo juega. Y cómo me gusta un equipo y otro. Cómo están jugando. Creo que el Real Madrid. El Real Madrid no va a ser el campeón. Creo que va a ser la Juve. El campeón va a ser la Juve. Por su forma de jugar. Por su extraordinario acoplamiento entre todos los jugadores. Creo que van a ganar la media cancha. Creo que es un equipo que va a tener más el balón que el Real Madrid. En momentos a lo mejor lo va a prestar. Pero su contragolpe va a ser mortal. Yo creo que el Real Madrid va a sufrir. Sufrir y sufrir mucho con el equipo y con la delantera. Con el medio campo de la Juve. Así que yo creo que va a ganar dos a uno. O quizás hasta tres a uno la Juventus. Así que para campeón de la Champions League. Vemos a la Juve. Si tú le vas a Real Madrid. Comenta. Si no te gustó nuestros comentarios. Pues comenta el por qué crees que va a ganar el Real Madrid. Nada más porque se llama Real Madrid. ¿Por qué? ¿No? Así estaban todos contra Tigres. Tigres llegó muy impresionante. Llegó. Balado es un equipo que da miedo. Es igual que Real Madrid. Dicen todos que da miedo. Que es impresionante. Pero un equipo dinámico. Un equipo fuerte. Un equipo bien acoplado. Que sabe a qué juega. Como las chivas de Raya del Guadalajara. Pudieron dominar a esos Tigres. Y yo creo que la Juve. La Juve. Claro. Viendo proporciones completamente diferentes. No estoy comparando un equipo con otro. Para que no vayan a salir con sus tonterías. De que estoy comparando. Nada más estoy diciendo. Que así se hablaba de unos. Y se hablan de otros. Y yo creo que la Juve va a ganar. Si te gustó nuestro video. Bueno. Pues dale like. Si no te gustó. Pues dale manita abajo. Y comenta. Y nos vemos hasta la próxima. Creo que la selección va a jugar por ahí. El día de hoy. Son partidos moleros. No le hacemos mucho caso a esa selección. Felicidades al Chicharito. Metió un gol la semana pasada. No. Estos días pasados. Perdón. Y ya es el máximo goleador de la selección. Y hoy cumple años. Creo. Algo así. No. Bueno. Felicidades a todos los pamboleros. Que nos gusta disfrutar. De este. De este maravilloso deporte. Que aunque. Pues. A muchos no les gusta. A nosotros sí. ¿No? Bueno. Comenten. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.